Quieto en tu presencia Ante ti me presento Quiero oír tu voz Te escucho Señor Mi atención te entrego A tus pies yo espero Aquí quiero estar Mi corazón anhela más de ti Haz algo nuevo en mí A ti me entrego Dios Todo en mí Es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor A tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Oh 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 Eres brisa en la noche Aliento en mi ser Tú sacias mi ser No hay duda alguna De tu amor y tu afecto No hay nada igual Mi corazón anhela más de ti Haz algo nuevo en mí A ti me entrego Dios Todo en mí Es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte más Señor, a tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Oh 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 Dios, haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí, Dios Mi corazón abierto está Mi corazón abierto está Dios, haz lo que quieras en mí Haz tu voluntad en mí, Dios Todo en mí es movido por tu amor Captivado por tu voz, mi deseo es conocerte Más Señor, a tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia Na, 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 na Na, 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 na La, 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 la La, 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 la La, 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 la